El resultado del Rally Rías-Santas, con los tres primeros terminando en el orden inverso al que ocupaban en la general del campeonato antes del inicio de la prueba, garantiza emoción máxima en el desenlace de la categoría de regularidad Sport, que se decidirá a mediados de octubre en la isla de Tenerife. A la competición de cierre de la temporada, llegarán cuatro pilotos con opciones al título, dos de ellos, Francisco Martínez y Jaime Carbonell, empatados a puntos, y el tercero, Asier Santa María, a solo dos de diferencia. En la cita gallega del 0VH, la victoria fue para Jaime y Enrique Carbonell. Los mallorquines se adjudicaron además los puntos extra de ganar el TC+, lo que les permitió igualar al frente de la general del campeonato con Francisco Martínez, tercero en el Rías Saltas copilotado por Villamayor. Segundo se clasificaron los actuales campeones, Asier Santa María y Roberto Rentería, resultado con el que mantienen intactas sus opciones al título. Quintos del rally y cuartos a efectos de puntuación concluyeron Carlos Javier Jorge y Sergio Marrero, que cuentan también con posibilidades matemáticas de proclamarse campeones, aunque han perdido bastante terreno. Ha sido muy, muy, muy bueno. La verdad es que el rally ha estado muy bien organizado, el tiempo no podía ser mejor, y francamente muy, muy contentos con el resultado. En la categoría de regularidad, Darío José García ganó en el rally Rías Saltas por tercera vez consecutiva, un logro al que se añade además la circunstancia de que cada uno de sus triunfos ha llegado junto a un copiloto diferente. En esta ocasión en el asiento le acompañó Emilio Pascual, para quien esta fue su primera victoria en el nacional. A solo seis décimas de los ganadores terminaron Rufino Sassián y Eloy Dehesa, que confirmaron en el rally gallego su constante progresión desde el inicio de la temporada. El podio de la prueba coruñesa lo completaron Luis Miguel Perea y José María Sánchez, que lograron en los complicados tramos gallegos su mejor resultado del año. Tras ellos concluyeron los ya campeones de la categoría Tony Verdeguer y Meius Mora, cuartos de la general y segundos del TC+, tramo que se adjudicaron Alija y Suárez. De retorno el sábado tras haber tenido que retirarse en la etapa del viernes. Nos pusimos líderes ya en el primer tramo, en el segundo también, pero a partir de ahí nos fueron recortando la diferencia y poquito a poco y nos ha costado mantener el liderato desde el primer tramo hasta el último. Bueno, estoy muy contento, es la tercera vez consecutiva que gano aquí, con tres copilotos distintos y bueno, esta rally es una maravilla, los tramos, el público, la organización, todo y bueno, contentísimos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.